Y les pregunto, ¿pueden cuatro hombres tener aterrorizado a todo un barrio? Pues esto es lo que sucede en San Fernando de Henares, donde estos cuatro individuos campan a sus anchas, mientras los vecinos ya no saben qué hacer para librarse de sus robos y de sus amenazas. Seis de la tarde, plena luz del día. Fíjense cómo un joven escondido tras el kiosco vigila lo que ocurre dentro de este supermercado. Minutos antes, otro compañero ha entrado en su interior. Ampliamos la imagen para que vean lo que ocurre dentro. El joven se enfrenta a uno de los dependientes. Parece un robo frustrado, aunque una vez fuera, esos gestos indican que bajo la sudadera puede llevar algo oculto. Los vecinos y comerciantes como Sergio los conocen bien. Estos están por aquí siempre. ¿Siempre? Siempre, es continuo. Hemos tenido problemas en la frutería aquella, en este bar. Nace no sé si dos meses, a un muchacho le dieron una paliza. Se les ve ciertamente agresivos, al menos en las imágenes. Sí lo son. Incluso aquí han venido a la puerta del bar amenazando. Porque dicen que has pegado no sé quiénes, o sea, es que se inventan cosas. O sea, son gente que... ¿Es que estén bajo los efectos de algunas sustancias? Yo creo que sí. A gritos, como ocurre en esta otra escena, estos jóvenes de origen magrebí amenazan a los vecinos y generan inseguridad en la zona. En la frutería de Samia, los vecinos no entran si aparecen ellos. Samia, por favor, ahí es el de mandarina. ¿Esta gente de la que se quejan los vecinos son problemáticos? Sí, molesta a la gente aquí. ¿Han entrado aquí a tu tienda? Sí, a veces sí. Mira, Fernando, un día viene ese el borracho y me roban un saco de patatas y se va por ahí, yo no sé. O sea, que cogieron uno de estos sacos y se fueron con él. Se fueron, sí. ¿De la policía qué os dice? Hablan con ellos porque no tienen papeles, no tienen que hacer nada. O sea, que tal como los cogen, los sueltan. Eso. Paqui, ¿qué fue lo que te ocurrió? Pues nada, que yo iba comandando como ahora y venía un chiquito detrás mío. Y donde yo me paraba, se paraba. Y justo al llegar antes de la música... Sí, un poquito más adelante. ¡Pas! ¿Te arrancó la cadena? Hombre, que se me la arrancó. Tuve que ir a denunciar porque me hizo una raja. Encima se meten con los más vulnerables. Mira. La cadena entiendo que buena. Mil euros me costó y este día hicieron la paña. Los localizamos en la zona. En esta plaza consumen alcohol y otras sustancias a plena luz del día. O sea, que los conoces bien. Sí. ¿A qué se dedican? Hacen de todo. Me meten de todo y ya está. O sea, que es normal esto que aquí haya... Sí, es muy normal todos los días. ¿Todos los días? Sí, están todos los días igual. La policía los localiza por la agresión de ayer. Y los vecinos reclaman soluciones a una situación que se les va de las manos. Hace días agredieron a un joven en esta misma calle. Increíble, ¿eh? Bueno, pues ojalá hay que alguien haga algo para que los vecinos puedan vivir en paz.